Automóviles Andrés Vicente ya tiene todo preparado en el Hotel Brujas de Becker de Tarazona para la exposición de vehículos que desarrolla allí este fin de semana. Esta empresa, con una experiencia de 25 años en el sector, mostrará automóviles nuevos y de kilómetro cero. Las personas que se acerquen hasta la exposición podrán conocer las marcas Nissan e Infiniti y asistir a la presentación del nuevo Qashqai, la estrella de la feria. Pues queremos enseñar toda la gama Nissan, tanto nuevos como kilómetro cero, la presentación del nuevo Qashqai, es un vehículo que ha cambiado mucho y bueno, es un gran vehículo. Lo que va a presentar este Nissan Qashqai, entre otras cosas que es muy importante, es que le han bajado los contaminantes, le han bajado consumo, han conseguido potencia, reduciendo notablemente tanto contaminantes como consumo. El restyling es importante como se puede ver en el exterior y en el interior, se ha equipado de sensores y de una serie de cosas que la verdad es que es notable, sin alteración mucho del precio. Hay variedad de vehículos con diferentes prestaciones para intentar llegar a una mayor variedad de conductores y posibles compradores. Vehículos de gasolina, vehículos de diésel, 4x4, pues para personas que les guste ir al campo, o la montaña, es un vehículo que está muy adaptado a ese tipo de cosas, y bueno, es un buen vehículo. Los clientes que se animen a adquirir un vehículo durante este fin de semana disfrutarán de una serie de condiciones de compra ventajosas. Las personas que adquieran un vehículo en estos días, aparte de tener unos grandes descuentos, le vamos a hacer unos equis, unos equis de un reloj muy bonito, y bueno, pues a todos los que nos visiten, le vamos a hacer un descuento del 50% de la revisión que puedan realizar en nuestros talleres. Facilidades de financiación. Facilidades de financiación también, y eso tiene un descuento importante, por el hecho de financiar los coches con la marca. La empresa ha participado con anterioridad en ferias del automóvil, pero es la primera vez que organiza una en solitario. Para Andrés Vicente, merece la pena el esfuerzo. Sí, no es la primera vez, hace muchos años, que se organizó en la Plaza de Toros Vieja, y luego en el feriar, pero solo, solo es la primera vez. La experiencia es positiva, yo la verdad estoy contento, siempre que hemos salido a las ferias, hemos hecho ventas, y es importante, vamos, yo creo que es importante hacer este tipo de eventos. ¿El objetivo, darse a conocer también un poco? El objetivo, darse a conocer, porque los momentos son difíciles, y hay que estar ahí machacando, en fin, y que va a funcionar. Los horarios de la exposición de automóviles Andrés Vicente son viernes de 5 a 9, y sábado y domingo por la mañana de 10 a 2, y por la tarde de 5 a 9. Ahí, bueno, perfecto, bueno. Gracias.